Resumen diario del arco de Spain RP parte 65 Vas a averiguar lo que ha pasado Y me vas a dar una puta respuesta Porque si no tengo una respuesta Que me va a ir la cabeza Y mucho Muy buenos días amigos Empezamos el noticiero del día sábado Con lo más destacable del viernes en Spain RP Empezamos con el caso de Horacio Gustavo En donde el día de ayer se nos reveló Que el señor Horacio no fue asesinado Sino que solo fue torturado Durante todos estos días Siendo más específico Horacio recibió varios golpes Hasta el punto de perder la memoria Y más tarde en las oficinas del CNI Hubo varias confusiones Por las declaraciones que dio Gustavo Delante de Conway Ya que estas carecen mucho de sentido Pero todo apunta a que Gustavo Está siendo un mentiroso con todos Por su ambición de poder No me subestimes Ya no subestimo Pero usted está hablando aquí De matar a un agente Que no ha hecho nada ¿No era una familia el CNI? Porque vamos Usted ahora mismo se está comportando Como la mafia Gustavo Dígame, dígame Soy mil veces peor Que tu puta mafia de mierda Por la mañana del viernes El señor Joey En su rutina laboral Tuvo una pequeña plática Con su pareja Ellie En esta plática Ellie le comentó a Joey Que ahora de la nada Todo el mundo La anda relacionando Con el negocio De las bolsitas de Meta Dicha señorita Al parecer anda paniqueada Y le pidió ayuda a Joey ¿Quién? Le pidió a Ellie Que se aleje de todo este negocio Mientras Ellie y su gente Realizan las investigaciones correspondientes Cabe mencionar Que dicha relación Podría venir por parte De la Note Rosa La cual La tarde del jueves En el secuestro En el que le dieron una pastilla A ella Le pillaron su celular Y vieron todas sus conversaciones Con Joey No sé Es que ya te digo No quiero que pienses cosas que no son No te preocupes A mí lo que me llega a mis oídos Siempre me llegan muchas historias O sea En Terrayes, ¿vale? Yo solo te pido que confíes Y que me preguntes primero Antes de creerte nada Sí Yo soy así Soy una persona adulta Con dos dedos de frente No voy a ir acusando a la gente Sin hablar antes Con la persona indicada Joder Yo ya te digo Yo luego quiero hablar contigo Y quiero enseñarte un par de cosas Porque No sé Ya te digo Me gustas mucho Y no quiero esconderte, ¿no? Perfecto No te preocupes Que luego cuando play Que te llamo, ¿vale? Ok Venga, va No te calientes mucho la cabeza, cariño El día de ayer El señor Armando Grúas Puso fin a la novela de Tonet El cual días atrás Junto a Juanjo En un estado etílico Secuestraron Y noquearon a Armando Cabe mencionar Que dicho peca Solo consistirá En olvidar toda esta novela Más no El típico peca de banda Por lo que actualmente Tonet sigue en la mafia Dime ¿Qué era tu fin? ¿Recuperar el puesto de trabajo En el taller? Vale ¿Para eso tienes que secuestrar? ¿No sabes hablar, hijo? ¿Por qué ha aparecido en el hospital? A ver ¿Por qué ha aparecido en el hospital? Te digo una vez Como mi mienta Vale No es mentira Esto que te voy a decir No te atacó ningún puma Salvaje Vale Pues Juanjo Que te pegó un machetazo Tengo que decir una cosa Me vale, verga Antes Y es que Si hay que echarle las culpas Verdaderamente a alguien ¡Que no hable! Puma ¡Excusas todo el día! ¡Excusas y excusas! ¡Bien! ¡Espabila, coño! Los que manejan meta Sí, o sea Nosotros Si es que con ellos Nunca tuvimos un trato directo Por lo que Si ellos nos hablan a nosotros Es porque están contentos Con lo que hicimos Con su droga Pues lo que si nos hablan a Mora Es para que nosotros piamos ¿Usted se refiere a los que Hacían de intermediarios Con los de la meta? Claro, claro Sí, esa gente Está contenta Con nosotros Exactamente Vale Por la tarde del viernes Miembros del sistema Se reunieron con la note rosa Para hablar sobre la mafia del norte En dicha reunión Coyote le dijo a Armando Que la novia del acleto La cual le proporcionaba Información del mismo Le terminó traicionando Más tarde En la misma reunión Coyote Suelta toda la información Que tiene Con respecto a los del norte Y es que Según Coyote Hace un par de días Mientras estos Se dirigían a plantar Pudo observar A dos sujetos En pleno Sandy Sin máscara Realizando un intercambio De Bullpock Dichos sujetos Se trataban de Juan de Dios Amigo de Anacleto Y un tal Enzo Ross Dichos nombres Los pudieron pillar Gracias a que Cuando observaron El intercambio Estos se vieron involucrados En un tiroteo El cual terminaron ganando Pero tuvieron que salir De la zona Ya que a la misma Llegó un buzzard negro Cae mencionar Que por parte de Armando Este le pidió a la note Que siga realizando Negociaciones Con la organización De Anacleto Las veces que sean necesarias Y que si a futuro A estos Las cosas se les complica El sistema Asistirá a una de estas Pero de manera Indirecta El plan sería Matar a todos Los de la organización De Anacleto Con francos Desde lejos Si es que a futuro No se llega A un acuerdo El tema es Que nunca Todo es gratis Entonces yo Como parte de agradecimiento Os voy a Entregar Un cargamento de heroína ¿Vale? Perfecto Bien Vale Tenéis que hacer Lo siguiente ¿Vale? Tenéis que quedar con ellos Hacer un trato Que no sospechen nada Ir dos, tres Fijaros Que zonas Donde se colocan Si algún otro Puede ir Un poco Unos kilómetros Más atrás Para ver si hay alguien En alguna montaña Lo que vamos a hacer Lo que tenemos que hacer En esa reunión Aparte de lo que usted dice Es llevar un mail Que está escondido Totalmente escondido ¿Por qué? Porque si nos dan el palo Gracias Que ese me lo pueda contar ¿Entiende? Sí Igual que me pasó a mí Con la Con la Con la novela De Eclecto Puse Este mail estaba escondidito Esperando a ver si pasaba algo Y efectivamente pasó Nosotros siempre hacemos eso Siempre que quedamos con alguien Que podemos desconfiar Mandamos a uno Que se aleje Son temas delicados Y hay que ir con cuidado Exactamente El señor Hermenegildo Le comentó a la note rosa Que Romeo Un ex compañero suyo De grupo Le debe más de 400 mil dólares Y que tiene pensado Recuperar dicho dinero A través de una estafa Pero que para esto Necesita de la ayuda De la banda Cabe destacar Que Hermenegildo No tiene pensado Abatir al grupo de Cruz Porque según él Cuando se fue de los azules Se llevó consigo Varias armas Claro tiene que tener un plan A ver ellos tienen Ellos tienen pensado Con ese dinero Comprar droga No Me dijeron que no me lo daban Se fueron 5 días de vacaciones Todos Y me dijeron Que No lo sé Creo que no ¿De vacaciones pagadas por ellos O pagadas por alguien? Pagadas por Por los dioses Perfecto Bueno No sé si han vuelto Eh Cuando vuelvan Todo ese dinero No me lo quisieron dar Porque era para las drogas Le dije Dame el dinero Que los vais de vacaciones Quiero tenerlo Me dijeron que no Cuando vuelvan Van a utilizarlo Para comprar drogas Voy a intentar ir con ellos Pero No sé por qué Pero me temo Que cuando vuelvan Ya no van a ser tan amigos míos El señor El señor El señor Yash El día de ayer Le comentó a Mike Que el día jueves Junto a Chris Ayudaron al padre José Cristo En un inconveniente El cual dejó como consecuencia A un policía abatido Lo complicado aquí Es que tiempo después El cura Le comentó a Yash Que él sabe Que Chris Fue uno de los que lo secuestraron Cuando los zombies Hicieron un robo A Banco Central en pocas palabras el cura sabe que uno de estos manejan el tema de las armas y que si en algún momento al padre se le ocurre decir algo de esto a otras personas esto a futuro podría traerles problemas ya que si relacionan a Chris con Jazz y a Mike y lo ven con el calvo y Leticia pues prácticamente estarían desmantelando a toda la mafia cabe mencionar que luego Mike fue a confesarse y de manera indirecta le comentó esto al padre quien dio como respuesta que no le haría eso a alguien que lo considera como a su familia y este hombre que se llama Jazz supongo lo conocerás también me suena de algo así, sí, creo que trabaja en el Badulaque también le tengo muchísimo aprecio, es una gran persona, me ha ayudado muchísimo y yo por las personas que me ayudan hago cualquier cosa, ¿sabes? me entiendo porque falta mucho en esta ciudad esa idea de familia y de lealtad falta muchísimo y son valores primordiales de la vida que hay que tener siempre en cuenta ¿usted se considera una persona en la que se pueda confiar, padre? por supuesto, por supuesto y mira que sé muchísimas cosas de mucha gente y jamás he abierto la boca de nada, ¿sabes? bueno, la mayoría son secreto de confesión y no podría hacerlo pero me entero de muchas otras cosas más fuera del secreto de confesión no solo perdí a mi mujer sino que también perdí a mis hijos es más bonita todavía lo lógico es que lo hubiera palmado yo ahí sí que habría sido lo lógico después de todas las mierdas que he hecho ahí sí eso es lo que tendría que haber pasado que la palmara yo no mi familia el superintendente Conway en las oficinas del CNI informó de varias situaciones por las que ha estado pasando la ciudad a Volkov y a Michelle como por ejemplo primero a esto los puso en contexto sobre la situación de Horacio y Gustavo diciéndoles en pocas palabras que Conway es quien está manipulando a estos dos acto seguido Conway también les platicó sobre la desconfianza que le tiene al hospital por el tema de Lara y demás cabe mencionar que después de esto Conway en un estado depresivo le pidió a Volkov que le pegue un tiro pero éste se negó diciendo que lo hará cuando lo vea necesario y si tengo que palmarla porque vuelvo a estar como antes la tendré que palmar y así de paso me hacéis un puto a favor y me reúno con ella no los señores Gabriel, Pacu y Pope el día viernes se vieron involucrados en un tiroteo lo que dejó como consecuencia a Pope Libre a Pacu con una multa por portar un arma ilegal y a Gabriel se lo llevaron a Federal con una multa cercana a los 70 mil dólares cabe mencionar que dicho tiroteo se produjo debido a que un patrulla siguió un vehículo que transportaba grandes cantidades de magia azul y dinero negro que malo soy que malo soy quítame, quítame que malo soy que malo soy que malo soy cállate las llaves y quítame esa vuelta cállate las llaves y quítame esa vuelta rápido, rápido hay que pirarnos acá, eh no puedo subite al coche, ven el día de ayer Joey nos presentó a Rifeño como el nuevo miembro de la SL con esto actualmente la banda ya estaría al completo y los miembros que destacan en la misma son Joey, Sam, Paisa, Pibe, Belfort, Chris y Rifeño el señor Armando Grubas le dijo a Coyote que iba a mandar un informe a comisaría sobre la novia de Anacleto la cual siendo policía tiene la manía de portar una P estando fuera de servicio y además de esto se la relaciona con una organización en pocas palabras probablemente la expulsarán del CNP por unos problemas que tuvo Hermenegildo con una de las hijas de Mike hace un par de días este le comentó a la note rosa que Mike le había realizado una amenaza aquí lo curioso es que previo a esto Hermenegildo conoció los helicópteros, casa y estado económico de Mike por lo que no nos sorprenda si en un futuro la note rosa realiza una emboscada a dicho sujeto en un intercambio con los zombies cortadedos un sujeto soltó varios nombres que posiblemente tengan algo que ver con los de la meta dichos nombres son Elisa, Charlie y Chris Simón, un miembro de los zombies cortadedos anda en búsqueda de números de gente que venda meta para sí mismo los motivos se desconocen pero Simón argumenta que él la quiere comprar y él la quiere vender el señor Santiago, uno de los miembros de los extraditables fue sometido a una operación la cual salió exitosa pero con grandes consecuencias por ejemplo de ahora en adelante el sujeto podrá vivir pero con un marcapasos un aparato que limita la actividad del mismo la actividad del mismo los invitados el martín la actividad del mismo su privacy las enemas la actividad los rok Gracias.